Se viene una prueba complicada, ¿cómo ves también la competencia dentro del grupo? Pues la verdad que es un grupo que lo han hecho muy competitivo, la verdad, obviamente apenas vamos empezando, tenemos un mes y medio más o menos para prepararnos y pues esperamos a ver, a hacer lo mejor posible para que el profe nos pueda tomar en cuenta y tratar de hacer un buen partido contra Panamá y llegar en el mejor estado posible. Ahora hablando también de la preparación, ¿partidos amistosos han hablado de algo? Pues como sabrán yo llegué ayer, ayer fue mi primer entreno, me fui a mi casa y ya ahora ya quedo aquí, la verdad que no he escuchado yo mucho de eso, no he tenido la oportunidad de hablar de eso con los técnicos o con los compañeros. Ahora como primera impresión, ¿qué te parece el grupo? ¿Es sano? ¿Se están complementando bien? Sí, la verdad que es un grupo muy amigable, muy sano, ayuda mucho también, eso creo que es muy importante a la hora de que cada quien quiera desarrollar en la cancha, así que creo que eso es mucho mejor para el jugador porque es un ambiente positivo. Ahora también le platico al profesor en torno al grupo. Y que tenemos que ser un grupo muy unido, la verdad, porque al fin y al cabo vamos a representar este país, entonces obviamente que cada uno de los que estamos aquí quiere hacer el mejor papel posible y pues sobre todo porque es el anhelo también de mucha gente, de la gente que vive aquí también, así que en eso estamos enfocados más que todo, la verdad, prepararnos bien y pues llegar de la mejor manera posible. ¿Qué tal tu experiencia jugando fuera del país? ¿Qué te parece? ¿Qué le puedes aportar al grupo de eso? Pues la verdad que es un fútbol muy diferente, la verdad, a lo que he estado acostumbrado aquí. Es un tipo de juego mucho más rítmico, más fuerte. La verdad que me costó un poquito al principio, pero a lo largo del tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, pude acoplarme de mejor manera y pues la verdad que siento que me ayudó muchísimo. Evolucioné de una manera muy positiva y muy avanzada en el tiempo que estuve ahí, entonces creo que vengo bien y pues espero aportar lo más que pueda.